Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a referirnos a lo que había sido uno de los grandes temas de la semana el lunes cuando se presentó a declarar ante el juez Lijo, el vicepresidente de la nación Amado Vudú. Bueno, fue el propio Vudú quien recorrió en las horas posteriores diferentes medios y criticó con dureza al magistrado a quien acusó de no investigar a ningún empresario grande en el marco de investigación por irregularidades en la venta de sicone calcográfica. Le pidió seguir la ruta del dinero, eso demostraría que el rescate de la imprenta fue obra de la propia familia Sicone que retuvo la propiedad de la firma pero recurrió al financiamiento de Raúl Moneta y presumiblemente del banquero Jorge Brito para concretar la operación. Hay una parte oscura del expediente, la actuación del juez con los sicone, es más de 60 testimoniales, fue incisivo y preguntó en forma punzante pero a los sicone no les preguntó nada los dejó contar su relato y solo les hizo preguntas formales y de ocasión. Denunció el vicepresidente quien recordó que además de haberlos pasado de imputados a testigos, Lijo no permitió que sus abogados asistieran a la declaración de los sicone porque estos argumentaron que se sentían amenazados. Palabras entonces del vicepresidente de la nación. ¡Gracias! ¡Gracias!